Ya habiendo dado paso a las felicitaciones por su posesión como presidente de esta corporación, me uno a las palabras del compañero Fabio Domínguez en el llamado a la fuerza pública, porque nuevamente vemos que la situación de consumo de sustancias psicoactivas está reanudándose en los parques, como mencionaba nuestro amigo y colega, el concejal César Atalla. Pero hay otra problemática que no hemos visto acá. Y desde la Comisión de Derechos Humanos hemos empezado a organizar ideas para analizar la situación en materia de trata de personas que hay en el territorio. ¿Cómo es posible que hoy vemos más, muchos más niños en las calles mendigando, pidiendo monedas? ¿O los padres los están haciendo ir a ello? ¿O hay terceros detrás de estos jóvenes que los tienen en la modalidad de mendicidad ajena? Pero también vemos que hay casos de explotación sexual forzada. Y en todos lados, de pronto suene crudo, vemos prostitutas. O la situación está muy mal, o se está avivando nuevamente en ocasión a la crisis fronteriza que tenemos por la migración de los refugiados aquí en el territorio, pues aquellas damas se encuentran en ese ejercicio y esa labor, la manera de buscar su sustento. Y lo hemos venido diciendo desde el 28 de julio, que hay que accionar ese plan de contingencia para salvaguardar los derechos fundamentales de aquellos hermanos que se encuentran aquí refugiados en el territorio nacional. Pero me preocupa hacer el tema de los niños, de la niñez. Y no sé si nos toca entonces es con bienestar familiar y con nuestro amigo el secretario de gobierno, que por eso dimos positivo a ese voto de la estampilla para la justicia familiar, para que empiecen a recoger a esos niños que están en la calle, sean indígenas o sean niños que no poseen alguna connotación étnico-racial.